Muy buenas chavales, tenemos nuevo desafío. Muy bien por Supercell que nos está bombardeando desafíos. Molan muchísimo, muchísimo. Gracias Supercell, gracias. Un besito. Pues aquí estamos con la cuenta de mi hijo y vamos a darle brea. Entramos. Nos creamos un mazo con el horno. Bueno, pues este es el mazo que vamos a usar. Horno, bola de fuego, espiritillo, ariete, peca, bruja nocturna, zap y bebé dragón. Creo que es un mazo bastante compensado y en desafío funciona bastante bien. A ver por dónde me sale. Tengo dos hechizos, el espiritillo y la bruja. Vale, vamos a ir por la misma línea. Vale, un hecho a cero. Vamos a ir por otra línea. El horno debería ir defendiendo todo eso. Vale, ahí va a recibir daño. Vale, vamos a meter aquí un peca. Atacó al horno, lo cual es una lástima. Me está acumulando demasiadas chozas ya el tío. Vamos así y así. Y creo que le voy a echar bola de fuego aquí. Para cargarme eso cuanto antes. Me parece que voy a sufrir contra este mazo, ¿eh? Este mazo 8-0. Voy a sufrir porque no llevo salpicadura. No llevo unidades de salpicadura. Necesito cambiar de línea, pero ya. Voy a echar al mago eléctrico. Los dendecillos con lanza me están reventando, ¿eh? Pero reventando, reventando. Vamos a ir así. Los duendes me retrasan. Se acaba con espejo. Me planta choza de bárbaros con espejo. Vale, a ver qué podemos hacer aquí. ¿De todas? Sí. ¡Hou! Pero ¿de qué vas, muchacho? ¿De qué vas? Pues vas de reventar. Porque madre mía la que me ha venido ahí. Madre mía la que me vino ahí. ¡Oh, lástima! Lástima, lastimosa. Bueno. El peca va haciendo que se junte todo. Porque van a atacar todos al peca. Entonces el horno por detrás debería destrozar. Salpicadura llevo el bebé dragón. Que dije que no llevaba salpicadura. Ahí me saco los... Es que no estoy usando el ariete. Y este mazo básicamente trata de... De usar el ariete. Joder, es que no puedo con tanta choza ahí. A ver. Ariete por el otro lado. Necesito ir defendiendo esto poco a poco. Me está resultando imposible. Lo que me viene ahí. Pero es que... Lo que me viene ahí no es ni medio normal. Necesito acabar con la otra. Pero ya. Pero ya. Vamos. Me está costando horrores. Es que me la va a tirar a troncos. Me la va a tirar a troncos. Me la tiró a troncos. Troncos con espejo. Tenía que haber defendido más suave por la izquierda. Y atacar más fuerte por la derecha. Pero bueno. El rival jugó bien. Empezamos mal pero tranquilos. Que es lo que me suele pasar. Juego mejor bajo presión. A ver este si no he hecho cero al menos. Ahora que tenemos el horno. Vamos a empezar por el horno. Y no tengo minero para acabar con eso. Ni rayo. Ni nada que se le parezca. Improvisaremos sobre la marcha. El P.E.K.K.A. Me lo guardo para cuando me mande algo gordo. Que será un golem o algo así. Casi seguro. Y mientras. Tiro de ariete. Mis unidades siguen tanqueando a la bruja. Vale. Ahora sí que suelto el P.E.K.A. Una balita aquí. Vale. Ahora sí me han mandado los barros de élite. Tengo un problema. Oh, oh. Necesito el P.E.K.A. otra vez. Y no lo tengo. Y saca el mal mago ya. Es que necesito al P.E.K.A. Pero para allá. Vamos antes de que las magdalenas. Me he comido una. Y esta torre cae. Ha explotado el golem en torre. No puede ser, P.E.K.A. Corre un poquito, tío. Que te están zurrando. A ver, tengo un minuto. Debería de darme tiempo. Esto con bola de fuego. Ahí. Tengo que sacarme al mago. Ahí está. Vale. Eso debería caer. Y cae. Vale. Acumulo el Isir. Horno. Tengo que defender. Vale. Se está guardando el golem para defender en su campo. Y eso es buena idea. Por su parte. Pero voy a ir con absolutamente todo. Esto aquí y esto aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con la guerra que me has dado al principio? Bueno. ¿A lo que hay? Bueno, pues uno, uno. Continuamos. Lim. Del clan Ultimate. ¿Por dónde me sale, Slim? Vamos, Lim. Vamos, bonito. Bebé dragón que se va cargando las magdalenas. Mientras no sepa bien qué más tiene. Mi rival. Voy a echarle esto también. Para cargarme el horno. Vale, tiene la brujilla. Copión. Copión. Y le ha dado tiempo de echarlo, ¿eh? De echar delante a... ¡Ah! Mira qué interesante. Sé que me vienes con curación. Vale. Pues mis respetos, muchachos. Porque lo usa poca gente. Vale. Curación y triple. Acabáramos, hombre. Acabáramos. Pero la triple muere un poquito ya, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito. Deja mi torre en paz, bandida. ¡Ay, bandida! ¿Me vas a volver con la curación? Me vas a meter el gigante delante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te da tiempo? ¿No te da tiempo? Vale. Pues mejor para mí. Quieres que te diga. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Vamos con calma. No hay prisa. Tienes tronco también, ¿vale? Aún no lo habías usado. Tengo que guardarme la bola para la triple. Pero claro, si le gasto la bola en la triple, quedarán con un hilillo de vida. Y el tío lo que hará es curarlas. Vale, esto que va directamente a torre. Vale, triple ahí. Genial. Esto con el zap. Chas. Ah, no. Vale. Genial. Eso debió tocar una magdalena o algo porque... Porque se han muerto del to. Y raro es. Vamos ahí. Venga, ese P.E.K.K.A. que avanza. Vale, me lo lleva de paseo. Bien hecho. Bien hecho, pero yo mientras... Ese lado lo ataco. Yo vuelvo con un P.E.K.K.A. Bebé dragón. Bruja nocturna. Me lo vuelvo a llevar de paseo, pero yo poco a poco voy ahí al merme. Dame merme. Y esa debería de caer. Una. Dos. Y tres. Si no cae con esto, le echo un zap. Y ahora no hizo falta. Ay, lim, lim, que me llevas de paseo a mi P.E.K.K.A. Y mis primeros cinco hornos. Dos para mí, dos para mí. Dos, uno y continuamos. Vale. A ver, suelta el horno ya. ¿No sales? ¿Salgo yo? Venga, va. Gasto cinco. Capaz serás de venirme con cementerio. Capaz serás, ¿eh? Y he gastado el bebé dragón. Soy un poco tonto yo. Vale. Será por gigantes. Será por gigantes. Tengo que sacarme el mini P.E.K.K.A. delante, que es el que más daño me hace a mi P.E.K.K.A. Preparo contraataque. A ver si ese P.E.K.K.A. me ve un poquito más. Esto con ariete. Y voy con todo. Voy con todo porque necesito preparar un buen combo. Vale. Ese horno me ha salido rentable a mí porque ha durado poco y esa torre cae. Fue buena decisión ir con todo al final. No suele serlo. Pero en este caso lo fue. No hay necesidad de arriesgar. No hay necesidad algunoide de arriesgar. Defiendo este lado. Tendrá cementerio. Yo casi diría que tiene cementerio. Es que cuando te vienen con lanzarrocas... La mayoría de las veces que tienen cementerio. Y no hay más que hablar. Vale. Vamos a congelar un poco este lanzarrocas. Vamos a echarle ariete por ahí. Bebé dragón ya en el horno. Vale. Este lanzarrocas debería morir ahora. Bola de fuego aquí. Y esto es la otra torre. Y ahora sí que ya... Muchacho. Poquito. Poquito podías hacer. Contra un chino de letras extranjeras. Tres, uno y continuamos. Y venga chinos. Y venga chinos. Y eso no mola nada. Porque los chinos tienen mucho vicio. Mucho vicio en muchas horas en esto. Mira, con barril. Con barril no me suelen atacar... En este desafío. Voy a ir con calma. Estoy bola de fuego casi seguro. La bruja está muy fuerte. Me gustaría quitarme la delante. Pero no pudo ser... Vale. P.E.K.K.A. contra P.E.K.K.A. Pero tú vienes con bruja. El zap acaba con la bruja. Genial. Vale. Como jugamos en mi campo, debería ganar yo. Vamos. Y aún le dio otra. Vamos a probar esto a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Que no creo que vaya a ningún lado. Pero bueno. El horno, cárgatelo, por favor. Gracias. El horno de momento no. Esto para el espiritillo. Es decir... Bueno. Yo me entiendo. Para tu mente andas, ¿no? Y él tiene P.E.K.A. también. Vale. Necesito cargarme estos. Vamos. Toca torre. Una. Otra. Otra. Gracias. O no me vendrá con el P.E.K.K.A. también. O debería. No le da tiempo a echar nada más. Vale. Me echo eso porque no debía tener lo suficiente para echarme el P.E.K.A. No le voy a echar nada más. Voy a ir con calma porque necesito atacar la otra línea. Necesito que cambie de lado. P.E.K.A. por aquí. Bruja nocturna. 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 La torre de la derecha es muy probable que me la tire. Muy probable. Ah, ese. Ese. A ver si me sale el nombre ahora. Ese mago eléctrico que he bien tirado. No me arriesgo. Aseguro. Vamos al final. El zap no es suficiente. Y otra que nos llevamos. Otra más que nos llevamos si quiero mis hornillos. Dame mis hornillos. Diez. Diez para mí. Diez hornillos para mí. Y cuatro, uno. Seguimos. Y venga, chinos. Sal tú. Lo que no me mola de los chinos, que bueno, son muchas cosas lo que no me mola de los chinos. Pero es que no sé leer su nombre y me gusta tratarles por el nombre. Este le voy a llamar, yo que sé. No sé, es que no me sé nombres de chinos. No me sé nombres de chinos. Así que directamente no le llamo. Debo cargarme ese horno cuanto antes. Y las magdalenas que pegan igual. Vale. El P.E.K.A. llega. Tiene que tener un mazo muy caro porque no ha defendido mucho, eh. Vale. Ahora lo entiendo más o menos. Esto por aquí. Necesito el P.E.K.K.A. para ayer. Vale. Ese es un problema porque necesitaba defender eso. Bueno, yo creo que es suficiente así. Ese barbarito se me fue al barrilito, o sea que genial. Esto lo vamos a echar así. Se me carga el espiritillo. Bueno. ¿El horno se lo come o no? La bola de fuego me la tengo que guardar. Si no la hubiera echado ahí. Un día normal la hubiera echado ahí. Pero como no es un día normal. Con calma. No hay prisa. No hay prisa. ¿Qué prisa hay? ¿No hay prisa? ¿Hay prisa? No. No hay prisa. ¿Qué prisa hay? Ninguna. Ninguna prisa. Vale. Aquí está. Aquí está la treple. La treplet. Esta va aquí. Este espiritillo por aquí. Pega por aquí. Esto. Cárgate las magdalenas. Ahí está. Bien. La brujilla por aquí. Bolita de fuego ahí. Curación no me llevas. No me llevas, ¿verdad? Porque no me llevas. ¿Verdad que no? No, no, no. Eso no va a colar. Eso ya sí que te ha colado. No me digas que está tanqueando el minero. Me cago en la mar. Qué bien has jugado, muchacho. Y ahora me querrás echar la tripla en el centro, claro. Claro que sí que querrás, hombre. No vas a querer. Pues casi, casi que tengo que ir a por hora del rey, ¿eh? Casi, casi. Esto con zapala triple. Que no llega a tiempo. Vale. Esto por aquí así. Esto por aquí así. Por eso no defendió antes. Si es que lleva ahí un mazo, pero caro no. Lo que viene después de lo siguiente. O sea, ¡puf! Necesito colocar esta aquí porque entre el barril y la triple que me querrá echar, al final me estoy viendo apurado y todo. Es que si me echa la triple ahí en el centro... Vale. Una bolita de esa. La dispara una vez el bebé dragón, ¿no? Vale. Eso quiere decir que eso muere ya. Esto aquí, ¿con qué vas a atacar a este? Porque lo vas a atacar, ¿no? Digo yo que sí que lo vas a atacar, ¿no? Vamos, cargados esos hornos que me molestan para mi peca. Vale. Suficiente. Nada me había apurado. Cache en la mar. Aquí el truco está cuando estiran una torre y tiene triple en... Cubrir bien el centro. Porque si te echan en tu campo directamente la triple en el medio... Como no defiendas eso, te hace muchísimo daño. Vale. 5-1. Esperemos que sea la última. Esperemos. Y venga, chino. Chun-Li. Esta es Chun-Li fijo. Chun-Li. Horno contra horno. El bebé dragón viene muy bien para... Para el horno. Y ya viene ahí el bobo este. Qué asco le tengo. Qué asco me da. Es que me da tanto asco que te voy a echar ya esto. Nada más espíritu ya no muere, ¿no? Es que peca qué lento eres, muchacho. Es que eres muy lento. Pero muy, muy lento. Preparadza para estas cosas. Vale. He impactado contra el horno. Eso está bien. Llegas a un lado, peca. Sí. Una. Otra. Otra más. Venga, esta por papá. Muy bien, pequita. Muy bien, pequita. Muy bien. ¿Qué está? ¿De moda la triple ahora o algo o qué? Dime que no llevas curación. Ah, bueno, mira. Se cargó una... Voy a por las tres. ¿Qué os parece? Más que nada porque me veo obligado a echar el peca por este lado para defender. Y ya metidos en gasto. Metidos en gasto. A ver, la pandilla, ¿verdad? Dime que sí. Ah, no. El Bob West. Pandilla sí, por aquí, vale. Vale, pues cálgate a ese. He hecho la brujita. Ahora. Ah, me he gastado la bola de fuego. Ha sido por inercia. Por inercia. Tenía que guardarlo para la triple. Vamos, peca. Vale. Ah. Tenía que guardarla para la triple. Y ahora tengo que ciclarla. ¿Cuánto antes? Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Creo que me libro de esta, ¿verdad? No puede ser que no le ataque la torre ahí. Verdugo. Como si lo oliera. Como si lo oliera. Bueno, te cargas al horno. Para cuando eche el peca ahora. Si como va a botar, 12 segundos ya está. Tampoco necesito cargarme la torre del rey. Esta ya está. Ya no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer chunli. Del clan Konichiwa. Y esto es un 6-1. 15 hornillos. Para mí. Muy bien. No lo estoy usando con esta cuenta, pero bueno. Tú dame cabiendo hueco. Ya yo ya. Pero dame. Y el cofre. Que como siempre en estos desafíos. No tiene. Un cagao. Bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis aprendido muchísimas cosas. Hayáis. Aprendido. Hayáis. Muchísimas. Cosas. Ni se os ocurra iros sin dejar un comentario. Compartid el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Tú dale al like. ¡Suscríbete al canal!